Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para seguir adelante con nuestro ejercicio espiritual. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Hoy en nuestra reflexión número 38, le recuerdo que estamos siguiendo el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículos 46 al 52, que es precisamente el texto del Evangelio de la curación del ciego Bartimeo. En esta ocasión, mis queridos hermanos y hermanas, quisiera invitarlos para que reflexionáramos un poco sobre la confianza que tiene el ciego Bartimeo en la misericordia de Dios. ¿Y por qué hablo de confianza? Porque es que con mucha frecuencia me encuentro con personas que me dicen que se han peleado con Dios ante una tragedia, ante problemas económicos, ante enfermedades o ante la pérdida de un ser querido. Y muchas personas optan por echarle la culpa a Dios de lo que está sucediendo. Inmediatamente comienzan a compararse con los malvados, a quienes según ellos les va espléndidamente bien. Y con impaciencia llegan a la conclusión de que para qué ser buenos, si a los malos les va mejor. Pelearse con Dios es tener un concepto muy desenfocado acerca de Dios, mis queridos hermanos. Es creer que Dios precisamente sería como nuestro enemigo, ¿no? Es creer que Dios puede jugar sucio, que nos borra de su lista, que se hace el desentendido en lo que respecta de nuestros problemas. Pelearse con Dios es tener un concepto pagano incluso de lo que es Dios. Pelearse con Dios es pensar que Dios es como un Dios irascible. Pelearse con Dios indica que nuestra fe en Dios no tiene sólidos fundamentos. Que posiblemente nuestra fe sea solo sentimiento y no confianza absoluta en un Dios Padre de misericordia. En un Dios Padre que busca que todo resulte para bien de los hijos que lo aman, como dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8, en el capítulo 8, versículo 28. Y ese es el problema de muchos de nosotros, mis queridos hermanos. Es el problema de muchos líderes, de muchos servidores de la iglesia. Me llama la atención porque es que Bartimeo confía. Bartimeo como que no tiene desconfianza. Tiene confianza en la misericordia de Dios. Cuando aquellos hombres llamaron a Bartimeo, él inmediatamente se levantó y fue donde Jesús. Confianza. Confianza en que lo estaba llamando para algo bueno. Confianza en aquel Jesús que le iba a regalar lo que él estaba pidiendo. Porque le estaba pidiendo a gritos, Señor, ten compasión de mí. No le estaba pidiendo siquiera el recobro de la vista, no. Le estaba pidiendo que tuviera compasión. Y ya sabemos, Dios es misericordioso, es compasivo y es leal con cada uno de nosotros. Qué hermoso aprender de Bartimeo nuevamente esta cualidad. La confianza. Pregúntate a ti mismo, a ti misma, mi querido hermano y hermana, en ese día, ¿cómo está la confianza en Dios? ¿Cómo está la confianza en esa misericordia infinita de Dios? ¿O te mantienes peleando por él por cualquier cosita? Reflexiona en tu corazón acerca de esto. Imita a Bartimeo. Bartimeo dio un salto y se acercó a Jesús con confianza en la misericordia de Dios. Y por eso, Jesús, al ver la confianza de Bartimeo, le dice, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento, dice el texto bíblico, que él recobró la vista. Esa es lo que nosotros recibimos si tenemos confianza en la misericordia de Dios. Reflexiona, querido hermano, querida hermana, en este día, en este nuestro retiro, en nuestro ejercicio espiritual, ¿cómo está tu confianza en Dios? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Desconfías de la misericordia de Dios? Que tengas un bendecido día. Espíritu Santo, tócame, tócame, lléname, 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 lléname. Te quiero sentir. Te quiero sentir. Espíritu Santo, úngeme, satúrame. Espíritu Santo, úngeme, sátúrame. Espíritu Santo, úngeme, sátúrame. Espíritu Santo, úngeme, sátúrame, sátúrame. Te quiero sentir. Tócanos, tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, tócanos, tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, hújeme, satúrame, hújeme, satúrame de ti Espíritu Santo, hújeme, satúrame, hújeme Satúrame de ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, tú que no me hagas